Novena a María Auxiliadora Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón Ella recibiendo la palabra, poniéndola en práctica se hizo la más perfecta madre por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero, creador, Padre y Redentor mío en quien creo, en quien espero a quien amo y estimo más que a todas las cosas me pesa de haberos ofendido por ser vos quien sois bondad infinita y ayudado a vuestra gracia propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Santísima Virgen María Reina de todos los santos, Madre mía designada por vuestro Hijo expirante en la cruz para salvar a todos los hombres Acudo a vos con amor y confianza pues sois abogado de los pecadores y auxilio de los cristianos Alcanzadme, Señora mía el perdón de mis pecados un verdadero dolor de ellas luz y acierto para hacer conseguir la gracia de Dios y con vuestro auxilio mi eterna salvación A este fin os ofrezco todos los obsequios de esta novena que consagro a vuestro honor recibirlos mi buena madre y haced que logre las gracias que me he propuesto pediros en el curso de esta novena si me conviene para el bien de mi alma os pido la gracia cada uno en este momento pedimos la gracia y deseo, Señora mía que en todo se cumpla la voluntad de Dios pero bien lo ves, mi buena madre cuántas ansias y penas afligen mi corazón apresurar pues vuestro auxilio a tantas necesidades mías os lo pido por los méritos de vuestros dolores que sufriste al pie de la cruz cuando vuestro Jesús os constituyó madre y auxilio de los cristianos Amén Día octavo Oh María columna espiritual de la iglesia y auxiliadora de los cristianos os suplico me alcancéis la perseverancia en el bien la libertad de los hijos de Dios por mi parte os prometo no marchar ni encadenar mi alma con el pecado no afiliarme a ninguna sociedad secreta y aborrecer la masonería condenada por la santa sede es mi deseo, Madre mía obedecer al sumo pontífice y a los obispos que están en comunión con él y vivir y morir en el seno de la religión católica en la cual tengo la seguridad de salvar mi alma Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gozos a ti cuya potencia del sarraceno impío venciendo el poderío salvó la cristiandad rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira de Dios calma la ira destruye la maldad consuelo del cristiano María auspia al alma que te implora escucha con piedad la nave de San Pedro en esta mar bravía con mano fuerte gría al puerto hasta llegar sostén al gran piloto protege al Padre Santo sobre él tiende tu manto que es manto tutelar consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad confunde a los malvados que dueños de la tierra a Cristo hacen la guerra siguiendo a Lucifer tu cetro poderoso derrote sus legiones ondule tus perdones triunfande por doquier consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad cual planta delicada que la corriente mece en este mundo crece pa' tierna juventud oh madre no permitas que se aleje su belleza concédele pureza y amor a la virtud consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad enséñale amorosa los místicos raudales de vida manantiales que brotan del altar condúcele al banquete de santidad venero y guste del cordero que es célico manjar consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad acude en mi socorro oh virgen poderosa sin pérpida me acosa maligna tentación ahuyenta del demonio el silbo traicionero servirte solo quiero te doy mi corazón consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad alabarte alabarte por siempre auxilio del cristiano la lengua del humano y el alto serafín tu nombre lo repitan los ecos del torrente y en alas del ambiente resuenen en el confín consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad las súplicas atiende de los pieles devotos despacio nuestros votos oh madre de bondad la gracia que te imploro otórgame clemente de dones eres fuente y fuente de piedad consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad jamás se oyó del mundo en la extendida esfera que alguno de ti acudiera sin ver tu compasión por eso hoy a tu trono me llega con confianza pues sé que eres mi esperanza no encierra una ilusión consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad del cielo la vereda enséñame cual paro feliz bajo tu amparo mi vida ha de pasar sin miedo a la borrasca iré cual navecilla en la celeste orilla tu rostro contemplar consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad más más antes en el día de mi postrera hora María auxiliadora tu auxilio invocaré y entonces confiado envuelto entre tu manto con sueño y dulce santo y paz me dormiré consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad oración final María Santísima Madre de bondad y misericordia que a menudo con vuestro patrocinio librasteis al pueblo cristiano de los asaltos libertad os suplicamos nuestras almas de las acometidas del demonio del mundo de la carne y haced que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos así sea bendición de María auxiliadora bendíceme oh María auxiliadora que tu bendición Santísima permanezca en mí noche y día en la alegría y en la tristeza en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte y durante la eternidad oh bendición de María auxiliadora dichoso quien te la pide recibe y guarda después de obtenerla aquí en la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna nuestro auxilio está en el nombre del Señor que Dios encierra y la tierra a la tierra y la tierra y la tierra